Este podría ser un niño francés, o norteamericano, o alemán. Podría ser de cualquier país de América, y hasta de varios europeos. Écaré es una editorial venezolana. Los libros de Écaré se leen hoy en nueve idiomas y casi en cualquier lugar del mundo. Cuando yo tenía 16 años, recorrí a las calles de Nueva York, donde estaban las grandes editoriales, buscando el coraje para entrar y decir, yo quiero trabajar aquí, porque lo que yo quiero hacer en la vida son libros. Nunca tuve el coraje de hacerlo, pero muchos años después, cuando entré a trabajar en las bibliotecas del Banco del Libro, pude hacer el sueño realidad, creando en 1978 Ediciones Écaré. Que en lengua pemón, quiere decir cuento o narración. Desde aquel sueño juvenil de Carmen Diana, hasta hoy, ha corrido mucha agua bajo el puente. O tal vez habría que decir, muchos han sido los cuentos leídos bajo el sello de Écaré. Un compacto y bien ensamblado equipo comanda hoy las actividades de una de las más exitosas editoriales especializadas en literatura infantil en el mundo entero. Pues, aunque pueda parecer exagerado, ese es el lugar que ocupa Écaré en el mundo editorial, una de las primeras por la calidad y excelencia de sus productos. En 1978 se crea Ediciones Écaré con la intención de hacer la mejor editorial de libros para niños en Venezuela. Muy poca gente creía en nosotros cuando empezamos. Éramos tres personas. Hoy en día somos 20. Nuestro primer libro, El rey pelado burlado, salió con muchas dificultades y percances. Nuestro segundo libro, El cocuyo y la mora, fue traducido al japonés. Y cuando nuestro quinto libro, La calle es libre, fue traducido a nueve idiomas, sabíamos que estábamos en buen camino. Pero, ¿qué exporta Écaré? ¿Cuentos infantiles venezolanos? ¿Cómo entiende un niño alemán, por ejemplo, un cuento guajiro? Uno de los grandes aprendizajes fue ver lo que hacen otros países al traducir nuestros libros. En Alemania, por ejemplo, cuando los niños salen a tomar el consejo municipal espontáneamente, en el original, lo cambiaron al miércoles en la tarde, los niños salieron al consejo municipal. Y al preguntarles por qué, nos contestaron, porque los miércoles en la tarde, en Alemania, no hay clases. Con un depósito y un centro de distribución en Nueva York, imprimiendo sus libros en Hong Kong, Colombia o Venezuela, y presente en ferias y ventas de libros en Italia, Francia o Alemania, Écaré es ya un emblema de calidad en libros para niños en el mundo entero. Una de las grandes satisfacciones de nuestro trabajo editorial, que tiene muchas, fue entrar a una biblioteca en medio de un barrio de París y descubrir a una niñita sentada en el suelo leyendo el radio pelado burlado.